Miren amigos, este platillo no luce tan hermoso que sería una lástima no se los compartiera. Está muy bueno. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Esto que tenemos aquí es un pedacito de filete de pescado. No sé de comprar pescado caro. Este es un filete de ese que le llaman basa. Magri, pues. Miren, pongo un poquito de salsa de soya y está listo. ¿Qué más tiene? Estos son pedacitos de pimiento. Creo que están buenos. Ricos. Ustedes se preguntarán, ¿qué es esto? Fíjense que yo no los conocía. Pero se les llama repollitos. Repollitos de Bruselas. O coles de Bruselas. Están como en una maceta y allí se cortan. Déjenme ver cómo saben. ¿A qué creen que salga? Repollo. Oye el repollo. A mí me gusta. A gente que no le gusta mucho el sabor. A mí es precisamente lo que me encanta. Parabaré un poco. Toméiro. Cebollita. Cebollita. La lechuga. Fresca. Chile serrano. Pasamos por acá. Tenemos algo de fibra. Quizá las papitas les pusieran perros. Las totopitos, etc. Pero el pescadito, nada. Ni los pimientos. Entonces todo esto es proteína. Esto es fibra. Pero son vitaminas. Entonces tenemos una dieta completa. Ya les digo. Esto es 100% hecho en casa. Pues ellos pueden prepararla. Nomás dejen su flojera. Está bien que hay que comer pues por fuera. Y allá las carnitas, el menudo y la birria, los tacos, las tortas. Pero miren. De vez en cuando hay que detenernos un poco. Y pues en la casa experimentar y comer de una manera más nutritiva que lo que a veces podemos comer por fuera. Esa es la ventaja. Y sobre todo más económico. ¿Qué les parece? Entonces. Ahí va. Estamos comiendo pescado. Con papas, totopos, repollitos de bruseles y ensalada fresca. Un fuerte abrazo, un cordial saludo. Ya lo saben amigos. Estamos en el Cotillado 399 en YouTube. En el Cotillado en Facebook. Viva y comparto las tradiciones. Comida popular mexicana. Comida casera. Ahí está. Sale. ¿Gustan? ¿Gustan? Prepárenos en su casa. A ver si no afloj. ¡Gustan!